Brasil, this is the real man En Maluma, baby Colombia y Puerto Rico Night Tower, Anita Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Estoy yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos Del hotel Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Haceme una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que canten viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Velo guapa Esas ganas tuyas te delatan Alma cuando le metes la maca Ninguna está a tu level Por más que tratan Cropo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si está afuera la primera vez Cuando bailamos contra la pared Y si está afuera la última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mí Nah La verdad que me hace reír Ajá Ya que esté contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejito me guiña Hacemos una coisinha Brasil Esa es la misma Es Maluma baby Colombia y Puerto Rico No hay tower Anitta Tengo a los hombres vuelto loco Y a la mujer es indecisa Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento Lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Se siente rico bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tú y Moze Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir un estadía y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Esa es mi niña cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De los guapas Esas ganas tuyas te delatan Almas cuando le metes la mata Ninguna está tu level Por más que tratan Grupo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi Ya La verdad que me hace reír Ajá Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisina Baila lento, lento Tú tienes talento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Ella le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Velo guapa Esas ganas tuyas te delatan El alma cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curro Y si esta fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si esta fuera La ultima vez Tu y yo bailando Bucine y Yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi Ya La verdad que me hace reír Ajá Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisilla Hacemos una coisilla Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Pero guapa Esas ganas tuyas te delatan Maluma cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Cropo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi Nah La verdad que me hace reír Ajá Ya que estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Ya que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza Baila lento Lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Sin ella en él Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo Por la línea Y mis dolores de cabeza Los alivia Me hace estar en la paz Como en Bolivia Quiero viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares Que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares Que estaría Que voy a pedir un estadía Ya le cogen cosas Porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Esa es mi niña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Pero guapa, esas ganas tuyas te delatan Como cuando le metes la mata Ninguna está a tu level, por más que tratan Cropo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty, que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me cura Y si estás fuera, la primera vez Cuando bailamos, contra la pared Y si estás fuera, la última vez Tú y yo bailando, we sin yandel Siento que fuera, la primera vez Que nos tocamos, y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez, aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego, baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dice de mí, nah La verdad que me hace reír, ajá Y acá estoy contigo, ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña, cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Tengo a los hombres vuelto loco Ya la mujer es indecisa Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Varias le tienen riña Esa es mi niña Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tú y Moze Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y a la escogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvidé Esa es mi niña cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Maluma cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me cura Y si esta fuera la primera vez Cuando bailamos contra la pared Y si esta fuera la última vez Tu y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera la primera vez Que nos tocamos y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi La verdad que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Haceme una coisía Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que canten viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Y a la escogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Como cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Me puedo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo seguro No traigas panty La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi La verdad es que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tú y Moisés Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Haceme una coisía Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que canten viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Y a la escogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Como cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Me puedo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo seguro No traigas panty La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi La verdad es que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos Del hotel Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Haceme una coisía Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo Por la línea Y mis dolores de cabeza Los alivia Me haces estar en la paz Como en Bolivia Quiero viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y siérralo soy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Siérralo soy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y a la escogen Cosa porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esa gana tuya te delata Dime cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra Pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo la fija Sexo segura No traigas panty Que esta noche Vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me cura Y si esta fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si esta fuera La última vez Tu y yo bailando Bucin y Yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa Que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo A todo el mundo crazy La nena y la nena Están llamando Que ya sé que es lo que Están buscando La que dice de mi La verdad que me hace reír Ya que esté contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tengo a los hombres Vuelto loco Y a la mujer es indecisa Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento Tú tienes talento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos de lejitos me guiña Y siempre fuera Y siempre fuera Y siempre fuera la última vez A varias lejitos de lejitos de lejitos de lejitos me guiña Me gustaría que voy a pedir un estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Y muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Y yo nunca lo olvido Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos de lejitos me guiña A varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos de lejitos me guiña A varias le tienen riña De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Como cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra Pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo a la fija, sexo seguro No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego, baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mí La verdad que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariñe Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento Baila lento Lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina De mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Yo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo Por la línea Y mis dolores de cabeza Los alivia Me hace estar en la paz Como en Bolivia Quiero viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares Que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar El mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y a la escogen Cosa porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito de lejito me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan De lo guapa No le metas la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Pepeo de guitarra Pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija Sexo seguro No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si esta fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si esta fuera La última vez Tu y yo bailando Bucin y Yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dicen que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Que ya sé que es lo que están buscando Lo que dicen de mi Ya La verdad que me hace reír Ya que esté contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento Lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Yo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y ciérralo soy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ciérralo soy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Dime cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si esta fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si esta fuera La última vez Tu y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nena están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi niña La verdad que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me riña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisina Tengo a los hombres vueltos locos Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazó duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Yo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariñas Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya le cogen Cosa porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que prohibido Siempre está en mi mente Y yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De los guapas Esas ganas tuyas te delatan Esas ganas tuyas te delatan Dijimos cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra Pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo a la fija Sexo seguro No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando We sin yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego, baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi, niña La verdad que me hace reír, ajá Ya que esté contigo, ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me riña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariñe Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Tengo a los hombres vueltos locos Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party Y de Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Esa es mi niña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Yo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y ciérralo soy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ciérralo soy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Dime cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra Pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo la fija Sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si esta fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si esta fuera La ultima vez Tu y yo bailando Bussin y Yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dicen que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Que ella se que es lo que están buscando La que dicen de mi La verdad que me hace reír Ya que estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento Lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Yo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya le cogen Cosa porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que prohibido Siempre está en mi mente Y yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Dime cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Grupo de guitarra Pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando We sin yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi La verdad que me hace reír Ajá Ya que esté contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me riña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Música ¡Ayá! Gracias.